Los refuerzos solicitados por el coronel Cáceres llegaron con prontitud y muy oportunamente porque el batallón chileno Granaderos atacaba peligrosamente a las columnas Roa y Navales que reforzaban también al coronel peruano. El batallón Iquique, a órdenes del valiente coronel Alfonso Garte, contuvo la carga chilena con tal fuerza que hizo fugar a los Granaderos de Chile que no volvieron a aparecer durante toda la batalla.